¿Qué es el encuentro de jóvenes belgas con peruanos? En cuanto a aspectos físicos, idioma, ellos todos tienen expectativas similares, comunes, también sienten temores hacia el futuro, que son naturales, que se va a venir después, existe una gran unión entre estos jóvenes a pesar de venir de diversas realidades. En la casa donde estamos, le llamamos Casa Don Bosco, y es aquí donde se reciben a jóvenes que tienen problemáticas sociales, jóvenes de la calle, que no tienen oportunidad para salir, para sobresalir, y además son parte de un círculo vicioso de la familia, la pobreza se continúa. Entonces, en esta casa se les recoge, se les ayuda, se los apoya en los estudios, en la alimentación, en la salud, y se les brinda esas oportunidades de formación y de capacitación. Muchos de esos jóvenes han pasado a las escuelas técnicas apoyadas por Vía Don Bosco, y muchos de ellos han tenido la oportunidad de acceder a puestos de trabajo gracias a este programa. Nosotros somos Fundación Don Bosco, y podemos también recibir apoyo a través de Vía Don Bosco, en la página web nuestra que es www.fundaciondonbosco.org.pe